Sur TV vive tu televisión ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Espacio Esotérico con su amiga Yolanda, como siempre dándoles la más cordial bienvenida a través del canal 76 Sur TV, donde se vive la televisión a través de su señal de ITZY y en Facebook Live también tenemos la página de Sur TV total y absolutamente en vivo desde el fraccionamiento Condesa que ya estamos acá en la Condesa en la zona dorada de Acapulco, ¿verdad? estamos pero sí re bien y antes que nada y de todo a ver, déjame ver son para mi queridísimo Javi que es su cumpleaños para que a este día lo de ti es que no hubiera sido sorpresa, ¿verdad? ya de tu santo y las cantamos así te pierda mi queridísimo y este vamos a hacer un abrazo pero ya sabes que yo te regalo despuésito que me va a traer las ideas muchas gracias por ser mi compañero y mi amiga sobre todo que padre gracias a ti manito y como siempre les doy los números en el estudio 1-88-37-62 y el 74-41 47-47-64 para que nos llamen aquí a hacer preguntas les damos las respuestas sugerencias también aceptamos críticas que cosas, nada más que sean constructivas pues, o sea, para mejorarnos no para meter el arponazo ya tenemos un mensaje dice aquí, buenas tardes Yola quiero saber sobre el amor y futuro y si la relación que tenía, si sentía algo por mí, ay, déjalo en el pasado pues buenas noticias para ti en asuntos de economía a ver, a ver, a ver el amor dice aquí también buenas noticias pero lamento decirte que tienes separación un trabajo de separación en el área del amor el corazón de esa persona cambió y al parecer pues quiere más a su perro que a ti, Manu así que mejor mejor ya te velé ya te enterré y te puse flores me llaman así este Javi si si te oigo bueno si, a sus órdenes si, amor, dinero y salud si, con mucho gusto permítame por favor amor en amor me marcan chismes en dinero marca estabilidad usted sola con los gastos y también me está marcando en salud hay que tener como que un poquito más de salidas porque me está marcando depre pero va a salir adelante señora Javi para lo del para la música de fondo para que no nos lo vayan a ajá y este ya ves que luego por tantito ya el facebook parece cosa del demonio todo ve a ver, a ver, a ver a ver, a ver quiero y no me deja quien es la que quiere y no me deja llamada, bonito sí mire, este saludos para la señora Yola gracias la bendiga y este mi pregunta es que si mi hijo se va a quedar en la escuela donde él hizo el examen si él no va a salir ese beneficiado ahí que se quede en esa escuela uy, por supuesto que sí quiero saber si va a quedar porque estamos con los nervios de punta pues a mí me marca que sí nada más que por sus tonteras no vaya a quedar fuera que vaya y que pregunte porque me marca que sí me está marcando que sí sí queda todas todas las cartas están a favor de él el único que está tonteando es él así que no atraigan lo malo siempre celebren que vienen cosas buenas y felicidades porque se ve que sí bendigo tu Cristo y el de tu staff hoy te ves guapa gracias hoy sí me peiné a ver a ver por qué traía las las cadenas en su bolsa les hizo algo a limpiarla con las lociones la loción se puso negra pues es que agarró otra energía ya cuando agarran otra energía pues ya es este diferente la energía también de las de las cosas que traemos este pues ahora sí que lo que tiene que hacer es limpiarlas de nuevo con con sal de grano y este pues para que y volverlas a ritualizar porque es lo único que puede hacer ni modo que las tire ¿verdad? sí gracias este soy Virgo y soy del 22 de septiembre del 55 quiero saber mi futuro ¿en qué? ¿futuro en qué? quiero saber mi futuro pero no me dicen ¿en qué? futuro inmediato vamos a ver su futuro inmediato problemas en el matrimonio enojos un encuentro directo con Dios dice aquí dejas de estarle diciendo a Dios ay Dios ¿por qué yo esto? ay Dios ¿por qué yo el otro? en dinero marca un problema fuerte a ver tres seis siete un problema fuerte de dinero para ti pero pues hay solamente Diosito es el que te puede ayudar yo la quiero saber si mi hijo pronto va a encontrar trabajo a ver a ver no dice que no hay un trabajo fuerte en lo que es el área de la economía y es muy buen chambeadón es muy buen trabajador además él tiene que estar un poquito más en su casa para que haga sus cosas porque dice que tiene muchas cosas pendientes ay no 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 qué cosas de repente está uno en la casa y no le alcanza el tiempo y cuando estás de vacaciones menos hola yo la bendición es para ti tu staff y felicidades a Javi de parte de Adriana una amiga salud dinero y amor muchas gracias a ver en salud hijo le daño energético qué bueno que tienes ángeles ahí que te protegen porque dice aquí que si lo cambiaste de lugar ponte lista abusada a ver unos cuatro cinco en dinero marca un gasto grande y en amor me está marcando también muy bien el asunto pero pues en la salud si me está marcando daño energético no me está marcando daño físico llamada hasta la señorita yo le quisiera hacer mi prosperidad en salud dinero y amor muchas gracias y bendiciones qué pasa ay Dios mío qué es eso mi amor yo hice como que paqué demasiada injundia a ver dice aquí en salud bueno hay que cuidarse mucho de las enfermedades hereditarias porque esa herencia a veces qué feo verdad que nos hereden todo lo feo que también en lugar nos habían de heredar lo bonito o sea ay te heredaste lo bonito de tu mamá pero nos heredan lo gordo la hipertensión el azúcar la diabetes todos nos heredan lo malo entonces así paqué mira mejor hubiera sido adoptada verdad pero si hay que evitarlas haciendo como que una jugarreta para las para las enfermedades hereditarias en dinero marca estable y el amor me marca enfermedad del ser amado para que lo cuide mucho 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 todo el mundo se anda enfermando ahorita verdad la gripa tos yo creo que es por el cambio de clima y anoche nomás chipi chipi o sea que llueva bien dos días seguidos así como para que se ponga bien sabroso el clima buenas tardes Yolanda bendiciones para ti y tu familia muchas gracias soy Virgo del 9 de septiembre del 88 quisiera saber si voy a volver a ser mamá más adelante ya que por motivos de salud no lo he intentado pero si me gustaría tener otro bebé si es cierto por cuestiones de salud no has podido y no nada más es cuestión de salud tienes cosas energéticas que si lo intentas por ejemplo este año no vas a poder uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis no marca daño energético para poder tener hijos tendrías un tendrías alto riesgo y varias varios abortos así que mejor cuídate y hazte algo ahí como para quitarte ese daño porque hay gente que también para eso la trabajan que feo ay saludos al José Juan ay pobre de repente le digo cosas saludos a Efren que ya se fue a la Ciudad de México y que también dejó saludos saludos para todos primeramente de Dios vamos a ay recuerden que a cuánto estamos ya en julio ya veintitrés ¿verdad? veintitrés Dios mío el veintiuno de septiembre tenemos el aniversario el quinto aniversario de Espacio Esotérico imagínate Javi ya cinco años de estar aquí bendito sea Dios con el favor de ustedes y esperamos tener más todavía ¿verdad? pero este año particularmente fue muy difícil por tantas cosas que vivimos pero este pero aquí estamos imagínate contra viento y marea aquí estamos después de que ya no íbamos a estar ¿verdad? pero aquí estamos bendito sea Dios que Diosito permite que aquí estemos a ver dice aquí salud dinero y amor soy cáncer gracias a ver vamos a ver salud dinero y amor en salud bueno hay que hacer nuevas amistades pero también que cuidarse de no ponernos en factor de riesgo de repente los amiguitos nos dicen ay vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro y nos metemos en cada cosa con tal de disqueaventura por favor no arriesguen su salud en aras de la de lo extremo a ver dice aquí en dinero marca pleito y en amor me marca trabajo de amor hermanito ahí si tienes un trabajo de cementerio a ver a ver a ver buenas tardes por favor dime que van a hacer en el terreno de al lado de mi casa y si nos va a afectar en algo vamos a ver yo también a ver a ver a ver son cambios no por supuesto que no al contrario van a ser buenos vecinos y con eso de que y luego aparte no lo pagaron todo pagaron este creo que la mitad o tres cuartos algo así pero este pero no está marcando que vayan a ser vecinos vecinos así como los vecinos indeseables bien gracias buenas tardes y buenas tardes buenos días quisiera saber salud dinero y amor soy Gisela gracias si con mucho gusto vamos a ver en salud vamos a ver en salud dinero y amor vamos a ver a ver a ver en salud ay el estómago mi reina todo mundo anda con lo del estómago en dinero marca que tengas cuidado con el dinero falso que no te vayan a engañar con los cambios y el amor me marca amor del pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amor del pasado que te podría traer problemas llamada así si me pregunta es quiero saber sobre mi futuro en salud dinero y amor con mucho gusto permítame por favor si ay en salud salud energética quebrantada me marca su campo magnético debilitado marca traición en cuestiones de dinero y en cuestiones de amor tus alaciones tenga cuidado doñita dice aquí que hizo usted una obra un muro o algo y de ahí empezó todo su calvario ay mamacita de mi vida que feo a ver a ver que cuide las molestias dice aquí la tosa que siempre disculpen las molestias bendiciones a su staff es que siempre me están preguntando no se preocupen quiero saber si nos incapacidades del seguro me las van a pagar con trámites aquí en el seguro o directamente en la empresa si son incapacidades siempre son directamente al seguro social la empresa por eso paga el seguro para que ellos te den el dinero si eso va a ser directamente con el seguro exactamente si obviamente para eso el patrón está pagando su su prestación para que no tengan que pagar ellos a ver a ver ay amiga mi querida Adriana tú también eres un ser de luz muchas gracias todo total es cierto claro pues yo no estoy aquí para decirles mentiras estoy para decirle verdades aunque se enojen y no les gusten así que pues no voy a caer en ese juego de endulzarles el oído porque no me gusta eso de endulzar el oído a mí tampoco me gusta que me digan mentiras piadosas ¿ya amada? sí buenas tardes yo le quisiera saber de mi hermano que si le va a ir bien en su trabajo nuevo sí o no gracias y bendicenle mis saludos gracias gracias como le va a ir a su hermana prosperidad marca muy bien nada más que se mantenga al margen de problemas y de chismes y de cualquier tipo de provocación pero quién sabe si tu hermana lo resista porque luego a lo que menos nos resistimos es a los chismes están tan sabrosos algunos chismes que uno ni sabe ¿verdad? ay Dios mío a ver Javi llamada mi pregunta es quiero saber sobre mi salud con mucho gusto sí con mucho gusto ya con el hecho de que seas piscis ya eres más que bendecida ya ni yo a ver de su salud vamos a ver uff bueno aquí me está marcando presión arterial y me está marcando rodillas si es cierto no pelear tanto y reír un poquito más porque eso sí te podía llevar a la tumba un berrinche o algo fíjate que yo siempre les digo ¿para qué haces berrinches? ¿para qué te enojas? yo antes era bien enojona pero con eso de que ya voy a yoga y soy mi ay namasté pues ahora ya la persona que me hace enojar sale enojada porque no lo consigue y que es lo que como el odio ¿no? el odio es dice Buda es como tomar del veneno tú y esperar a que se muera la otra persona no, 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 no son feos a ver llámala así sí buenas tardes yo buenas tardes deseo saber que es soñar mucha carne cruda pero de perro ¿cómo? soñar carne cruda pero de perro ay mamacita de mi vida pues ya el señor que los vendía por allá por las cruces ya los echaron a la presa que yo me acuerdo el de los taquitos yo sé que por ahí que venden de gato pero de perro ya no sabía déjeme ver cuál qué significa su sueño ay Dios mío es que sí está tétrico ¿no? este eso de que el carne de perro ay no, no diez rituales en los negocios les voy a decir aquí para tener mejores finanzas soñar bueno la carne cruda por lo regular siempre son problemas tenga mucho cuidado a ver, a ver y si son de perro mucho más porque son los ángeles guardianes tienes problemas con una persona más que esa persona no te lo dice dentro de poco te va a cantar la bronca vas a ver dice aquí a ver vamos a ver diez formas para traer suerte a su negocio vamos a hacerlo del tema porque dice aquí que para tener suerte y lograr que tu negocio mejore debes de limpiar las energías negativas cada mañana arrojando cinco puñados de sal gruesa o sea la sal de esa que venden de sal marina con tu mano cinco puñitos en las esquinas uno, dos, tres, cuatro y uno así en frente también dice aquí se puede ya hacer el domingo de la noche para que entre ya el lunes temprano ya llegando tempranito tempranito a la hora que llegues la barres y este y también este pues la puedes tirar lejos también puedes dice aquí dejar en cada rincón de tu negocio una cebolla cortada o sea una cebolla puede ser morada yo les recomiendo mucho la cebolla morada dejar la mitad en una esquina y la otra mitad en otra esquina al otro día con tus una bolsita la puedes tirar o sea para que no este no la toques con tus manos porque la cebolla es un una cosa que limpia muy rápido a ver también dice aquí puedes poner perejil con un hilito rojo el perejil por excelencia atrae el dinero es el color es el color del verde dólar y el color del dinero así que este pongan su ramita de perejil con este con agüita y en la agüita le pueden echar este su tintura de clorito o algo para que no se les haga feo porque el perejil rápido se hace feo se pudre muy rápido limpia rápido pero también depende como como estén en tu negocio ¿verdad? varias monedas con un hilo rojo también las clásicas monedas chinas que son unas moneditas así que tienen un como orificio esas monedas se ponen en múltiplos de 5 5, 10 pero yo aconsejo que siempre sean 3 o sean 5 porque no existe el número 4 ni el 6 en el Feng Shui porque son para usos diferentes para tener más ventas consiguete 3 cocos y quítales el agua mezclara con un poco de cerveza y un poco de miel con este preparado riega el suelo de tu negocio de afuera para adentro y ofrece las 4 velas verdes encendidas y formando los puntos cardinales puedes poner una en cada esquina o las 4 juntitas así que pues el verde también siempre cura y atrae dinero por último una bolsita de tela blanca en la que traerás una cabeza de ajo y 7 ramas de perejil siempre todos los días hay que cambiarlos porque el ajo es muy bueno incluso pueden agarrar el ajo de ese de la cocina hacerle una crucecita al diente de ajo y traerlo aquí junto con un limón para que tengas muy buenas ventas y también puedes rezarle un padre nuestro y un ave maría nada más para que te proteja porque también son cosas que te protegen otra forma de traer negocio dinero a tu negocio es 3 macetas con romero si conocen el romero el romero es una plantita que huele delicioso y a unas flores azules y dice aquí las puedes hacer formando un triángulo para incrementar la clientela pero siempre y cuando sea del lado izquierdo infalible derrama cada día un cuarto de taza de azúcar en el umbral de tu comercio o sea en la puerta atraes dulzura y atraes clientes porque las hormigas son dinerito así que el jugo de un limón también y dentro una moneda plateada o de plata y por fuera un imán esto reforzará notablemente el ingreso del dinero así que ahí van los tips ya fueron los tips para mejorar el dinero en los negocios y sobre todo mucha fe y muchas ganas de hacer bien las cosas sin dañar a nadie así que pues ahí tienen los tips ahí ya quedó llamada sí por favor sí buenas tardes prosperidad salud dinero y amor sí con mucho gusto en salud bueno salud mucho cuidado con la salud de los seres amados aquí marca que tenías un pequeño problemita de presión arterial que ya se va a solucionar hay que regular la toma e ingesta de triglicéridos para que este para que hay que controlarlos en dinero marca marca daño y en amor también me está marcando un daño pero es desgraciadamente es un trabajo energético mucho cuidado y este a ver marca un perro un perro que está enfermo no sé si sea tuyo si lo hayas visto pero marca muy 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 marcado el perro ay dios mío te digo que anda inmediato hoy todos los de siga la mañana y holanda andas filosa yo sí ando bien filosa quiero saber mi futuro en salud dinero y amor mujer signo leo gracias por ser tú también eres un ser de luz a ver en salud a ver un poquito hay que cambiar la percepción dejar de ser corazón de pollo hay que cuidarse tantito y tomarse un té de bastantes piedras de río para que se te vuelva el corazón de piedra a ver en dinero marca estable pero en amor marca alejamiento ahí si no me está gustando pues qué bueno que te alejaste porque si ese amor era interesado entonces no es amor no es amor es feo pero desgraciadamente así es diola por favor cómo le va a la hermana salud dinero y amor no sé qué es la hermana de cómo le va la hermana de bueno sé pero aquí dice salud dinero y amor vamos a ver en salud bueno igual lo mismo que una servidora la semana pasada gripa de perro qué feo no sé cómo ah esto es de perro y gripa de pollo porque estaba chú ay hasta vergüenza me dio ver la repetición del programa porque estaba yo moquienta pero pues desgraciadamente así es cuando anda uno resfriado en dinero marca estable y en amor me marca un amor correspondido y proveedor qué bueno qué bueno ya otra llamada llamada no ok ok aquí me están diciendo a ver a ver hola buen día tengo un asunto pendiente dios te bendiga sagitario pues sí pero me están preguntando primero salud dinero y amor tengo un asunto pendiente pues no sé con quién tengas el asunto pero pues a ver salud dinero y amor en salud bueno pero si achú hay que sacudir toda la casa y cuidar también la salud de los oídos eso sí está muy marcado a ver en dinero marca estable en amor sí me marcan contrariedades pero aquí me está marcando diosito con todo el corazón resolviéndote tus asuntos qué bonito cuando tienes fe en dios no falta nada ay definitivamente qué bonito es que diosito siempre esté por delante de nosotros saludos a todos mis amigas del programa de yoga namasté mis queridas amigas mi querida rebeca que anda por la ciudad de puebla tráeme algo no seas mala aunque sea una caja de camotes verdad oye tan sabrosos que son sí última quiero saber sobre el papá de mi hijo sobre el dinero y la salud primero y qué quiere saber del papá del hijo a ver dinero y salud mejor porque no me dijiste de todo no sé lo que más que no está con con no pues te da te da dinero pero con cuentagotas así como que como la gupi que el cheque no lo quiere entregar así igualito mana qué fea qué feo que esta persona no quiera dar para sus gastos pero pues sí te va a resolver todos los asuntos pero pues tú vas a seguir sola mana mientras tú sigas sola el hombre te va a seguir ayudando búscate una pareja y verás cómo es que cambia el asunto sí como ciertas personas soy madre soltera sí pero que no descubran que tienes marido porque se te acaban los patrocinios ahora sí con mucho gusto gracias por haber estado con nosotros les agradezco que hayan sintonizado este programa de su servidora que ya saben que es por y para ustedes saludos a mi compañero Chimi que todavía anda con lo de su mami ¿verdad? sabes que no podemos ir hasta Tecpan pero aquí estamos de corazón y como siempre muchas gracias a mi querido Javi equipo Ricky y nos decimos cuántos cumplió ¿verdad? porque ya no más festejamos está joven el Javi todavía está joven y aguanta un piano así que todavía nos debemos una ahí por Sinfo no te preocupes y como siempre también al señor Ricardo en cámaras y micrófonos muchas gracias por haber estado con nosotros deseo que la luz de Dios resplandezca en sus hogares los ilumine por siempre Namasté nos vemos Gracias.